Saludos hasta Irapuato, hasta Irapuato nos están escuchando en Senada, Baja California y Esquinapa, Sinaloa para toda la gente de allá linda y hermosa que el año pasado tuve la fortuna de estar allá Mi gente linda, gracias por seguirme a pesar de que ya tengo un año que no los miro, no me dejan Yo aquí estoy y estoy para ustedes, para lo que se les ofrezca y pues aquí seguimos con la entrevista Seguimos entrevistando a los chicos, tenemos aquí a Wysho Fonseca y tenemos también el honor de tener con nosotros a Miguel Ángel del Bronco Y pues tenemos un material nuevo que trae 11 temas, 11 temas, cuéntanos de este disco, que canción vienes promocionando ¿Cuál es la que crees la más buena de estas canciones? Bueno me lleva sorpresa, yo no sé por qué razón uno siempre le diera a los que uno cree que van a ser los cortes perfectos Mentira, a mí no me ha resultado, siempre viene el 6, el 4, el 2, pero nunca el 1 En este caso decidimos sacar de promoción la canción de Dinero y de Perrito y que así es el título del disco Pero me he dado cuenta con gente importante que está escuchando ahorita los temas Como es Frank White, que era vicepresidente de Balboa, me dijo, ¿la erraron otra vez? Le digo, ¿cómo? Si decídese, la tercera, la que deberían haber sacado Y bueno, la cosa ya está echada y ahora pues vamos a echarle ganas a ver hasta dónde llega Y después, pues haremos el otro cortecito Si tú te animas, es el tema que está pegando fuerte Pues mira, muy interesante tu disco Sabemos que también es difícil hacer un disco Yo como también soy cantante, creo que me estoy compaginando muy bien con ustedes Si sé pues cómo le sufrimos, cómo le batallamos Me da gusto que este tema esté pegando Mira, independientemente del que pegue, el que pegue, si no es el 1 Que aunque no le tienes, aunque te pegue un tema, ya la hiciste Sí, gracias a Dios, yo tengo la fortuna de vender discos Vuelvo y lo repito, en España, en Centroamérica Con el Nostalgia Ranchera nos fuimos a Colombia Estuvimos en Colombia, estuvimos en El Salvador Gracias a Dios, he sido un artista versátil Cuando me meto a hacer corridos, la gente tiene que sentir lo que canto Si no, no vale la pena Si grabas ranchero, tienes que sacar lo que es ranchero Que la gente, la convenzas No cantar por cantar Proyectarlo Proyectar lo que estás cantando Si vas a cantar, hace un momento lo dije Yo empecé con balada rítmica Empecé con un amigo mío muy querido Antonio de Jesús Cuando te quiero más y más y más Estoy enamorado de una linda chiquilla Sígueme Tu ausencia O sea, todos esos nos empezamos juntos Con Lorenzo Antonio también En las mismas disqueras Quien nos dio la oportunidad en ese tiempo A Antonio fue el trompetista Head Palmer No sé si lo pronuncio bien porque el inglés a mí se me acaba Y yo creo que ya lo he hablado mucho en estos días Por eso ya ahorita ya casi no me sale Hay que pegarle a las hamburguesas La esposa de Lani Hall Creo que a Lani Hall La ubica Claro que sí Porque en vos cantas un pedacito de Si tú te animas para escucharla Y que la escuche nuestro público Así como andamos desvelados Así como andamos desvelados La gente es muy noble La gente nos quiere La gente nos Créeme que la gente es muy noble Uno piensa que no Pero la gente es muy noble Y siempre te acepta como canes Es que así es Como se siente el artista Que se aviente una capela Que sea poquito Para ver qué es lo que trae Qué es lo que siente la gente Y vamos a ver cuál teléfono suena primero Ah pues qué les parece que suena el teléfono Para no cantar dice No ahorita necesitamos un pedacito A ver queremos escuchar O nos cantamos el estribillo de Cántanos el estribillo de la que más Si tú te animas Fíjate que es suave Fíjate que es suave Así no la quieres cantar a capelita Deja un recuerdo de la letra Porque estoy carburando Porque cuando no es la canción Que trae su promoción Pues tampoco la ¿Cuál canción nos trae su promoción El día de hoy? No pues es la de dinero de perrito De dinero de perrito Ahorita nos cantas un pedacito De dinero de perrito Pero como ya me dejaste Con la duda Y con la inquietud De conocer si tú te animas Pues necesito escuchar Lo bueno que te dijo a ti Lo bueno que te dijo a ti Yo me hago para un lado Si tú te animas Así como dice la canción Si tú te animas Si tú te animas Yo te pongo tu cacal No me volteé a saber a mí Ahí al micrófono Yo no me animo No la trago ahorita A mí en tanto La que sea Tengo muchas canciones Por ejemplo Del por qué me dicen el bronco Por el tema del bronco Porque fue un tema Que me De hecho Que el nombre Me lo puso Rubén Miranda Un locutor Una institución Aquí en Los Ángeles Que estábamos así No me acuerdo Alguien me hizo Me hizo algo Y me molestó Entonces me dice Oye Eres como bronco Y desde ahí Hice Hice Grabé una canción Que se llama El bronco Y de hecho Es con la canción Que yo abro los shows Con la que tú más te identifiques Es esa Con la que tú más te identificas Esa canción La del bronco Esa Están los corridos también Los corridos me encantan Las Las baladitas El teléfono no te ha salvado No ha sonado Es que Vámonos 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 No le da miedo Vámonos Yo soy de tierra caliente Y no le temo a la muerte Pues ni modo Soy así Soy bronco Pero decente No presumo De valiente Porque en mí Chuaca nací Ahí está Y esa va para toda la raza Que sigue al bronco Aquí en Universal Estéreo Y con esta muchacha Que se me va el nombre Pero Está perfecta Me llamo Angélica Angélica Mascareño Para servirles Pero vamos a ir A un corte comercial Ahorita regresamos Todavía tenemos aquí A nuestro querido Huisho Fonseca Y ahorita seguimos Un corte comercial Y ahorita seguimos